Vivo la vida pero nada Más que conseguir lo que yo quiero se me traba Porque no te sale de lo normal Harto de seguir lo que la gente mandaba Vivo la vida pero nada Más que conseguir lo que yo quiero se me traba Porque no te sale de lo normal Harto de seguir lo que la gente mandaba Luchando pa' ser feliz Dándome a codazo con los monstruos de aquí Camino mi camino y me sale más de malo que de bueno Porque tiene que ser así Matándome pa' seguir Escuchándome lo que tengo que decir Y a veces no escucho nada y de poco las cosas que me dan fuego Frío es lo que me queda aquí Y todo lo que persigo me come terreno Dime que es lo malo y lo bueno Dime que es agua, dime que es fuego Dime tú pa' qué cojones saldo y que quemo Y todo lo que percibo Y eres nocivo Vivo de noche, duermo tranquilo Camino jodido pero elijo mi camino Vivo la vida pero nada Más que conseguir lo que yo quiero se me traba ¿Por qué no te sale de lo normal? Harto de seguir lo que la gente mandaba Vivo la vida pero nada Más que conseguir lo que yo quiero se me traba ¿Por qué no te sale de lo normal? Harto de seguir lo que la gente mandaba No me preguntes si lloro de manera depresiva Porque sigo mi cabeza loca No es fácil convivir lo que tocó vivir Y el toque te queda que ya no queda Toque por fin pero te quedas como te quedas Por todos los toques recibidos Son pequeños golpes pero grandes Todos unidos Hoy hay mejor vida que la que tengo No me quejo si complejo sin complejos A veces una lágrima es acto reflejo De lo que de mi pasado reflejo Veo ahora refrescada mi silueta en el agua Y es puro fuego Mi propio enemigo por el ego Por él mi propio amigo De mi ser para mi ser Todo entrego y te entrego Todo porque todo lo doy Sin esperar expectativas Me causaron decepciones Y aprendí que no digas no Di que sí Y que la vida me sorprenda Como en la tuya Con mis rimas yo te sorprendí Vivo la vida pero nada Más que conseguir lo que yo quiero Se me traba ¿Por qué no te sale de lo normal? Harto de seguir lo que la gente mandaba Vivo la vida pero nada Más que conseguir lo que yo quiero Se me traba ¿Por qué no te sale de lo normal? Harto de seguir lo que la gente mandaba Eh, 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 eh Harto Ya Muy bien Siru ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué?